El siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy nos lo vamos a tomar con la directora de la Universidad de Antioquia Regional Suroeste, la doctora Sara María Márquez Girón. Doctora, bienvenida a Tinteando con la firma, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder acompañarlos acá un ratico. Bueno, ahora fuera de cámara, doctora, me disculpa que le diga, pero se le siente como esa felicidad, ese agrado de estar acá en el suroeste. Cuéntenos, porque según parece usted no solo ha estado acá en el suroeste, sino en otras regiones. Sí, claro. Cuéntenos un poco de eso. Sí, como profesora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, he estado muy vinculada a las fincas de la universidad. La universidad tiene finca en Caucasia, Vía Nechí, tiene allá 265 hectáreas, tiene finca en Porce, el municipio de Gómez Plata, tiene allá 84 hectáreas y tiene 32 hectáreas en el municipio de San Pedro de los Milagros. Pero, doctora, hagámosle claridad a los televidentes que muchos dirán, ah, sí, debe ser una finca de recreo, unos paseaderos. Sí. ¿Qué son esas fincas? Bueno, vean, las fincas para la universidad son básicamente laboratorios. Laboratorios. Laboratorios para poder enseñar la parte práctica de las diferentes asignaturas relacionadas, sobre todo con la parte pecuaria. Claro. Ha habido un énfasis de la facultad porque la facultad nació por medicina veterinaria y nació fue en la facultad de medicina humana. No me digas, sí. Y de allá propusieron la idea de crear la facultad de medicina veterinaria. Luego, le crearon el programa de zootecnia y así duró muchísimo tiempo. La facultad tiene como 55 años, va a gustar, de creada y la mayor parte del tiempo estuvo como facultad de medicina veterinaria y zootecnia. Luego, hace más o menos unos 20 años, la pasamos a hacer facultad de ciencias agrarias, tratando de abrir el portafolio de programas que se ofrecían ya no solo en el área pecuaria, sino también en el área agrícola. Bueno, pero entonces, esa parte ya no, digamos así, no encaja mucho con el suroeste. Por eso la facultad no tiene finca en el suroeste, porque el suroeste es una región donde predomina la actividad agrícola, más no la pecuaria. Entonces, esto se tenía como muy relegado. Pero cuando entramos a tener el doctorado agroecología, ya fue un doctorado que fue relacionándose más con la parte agrícola. Y por eso yo venía acá al suroeste como directora o tutora de dos tesis del doctorado, que realizamos aquí en el corregimiento de Santa Rita, en Cinco Veredas, donde estudiamos la conversión agroecológica del café comercial, sobre todo en pequeños productores. Entonces, comenzamos a hacer una tesis sobre suelo y otra tesis sobre biodiversidad. Ah, interesante. Bueno, pero entonces usted venía acá, era como profesora. Profesora. Sí. Bueno, y una vez le dan esa responsabilidad de ya ser directora como juez. Bueno, yo llevo más o menos 22 años de ser profesora de la Universidad de Antioquia. De todos los directores, nosotros somos más o menos 11 directores en regiones. En regiones. ¿Cierto? Yo soy la única profesora vinculada. De resto, los otros no están vinculados sino como administrativos, pero no como profesores. Ah, bueno. Entonces, yo soy profesora en comisión administrativa en este momento. Ya, ya, ya. Pero la esencia no se pierde, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, mi esencia es ser profesora ante todo. Digámoslo así que antes es una bendición para el suroeste tenerla a ustedes como... Pues, bendición, quién sabe, pero por lo menos es una visión muy diferente. Sí, sí. Porque uno llega es a replicar parte del trabajo que uno hace. Que conoce. Entonces, yo soy la coordinadora del doctorado de agroecología todavía. Ese oficio no me lo han quitado. Sí, no se lo han quitado. No. Sí, sí. Entonces, yo vine fue, sobre todo me conocieron el rector. Yo ya, el rector anterior a Mauricio Albiar, yo lo conocí hacía mucho tiempo. Porque fuimos decanos simultáneos. Él es de la Facultad de Ciencias Económicas y yo de la Facultad de Ciencias Agrarias. Entonces, él sabía que yo estaba terminando el doctorado en agroecología y que me gustaba mucho la parte agrícola. Entonces, a partir de ahí fue que cuando yo ya estaba y él estaba de rector y yo de coordinadora del doctorado, me decían, te necesito en el suroeste. Y yo, no, sí, yo voy seguido. Yo voy con la tesis, con dos tesis de doctorado que tengo. Y sí, me dijo, no, yo la necesito como directora en la seccional. Y yo, ay, rector, no, vea, yo le estoy ayudando mucho con el doctorado, yo no tengo tiempo. Me dijo, no, piénselo. Y empezó a mandarme mensajes con uno, con otro, ve, ponerle cuidado. Como decimos por acá en Antioquia, unos payasos. Esa es, ve, mira, ponerle cuidado, ayudarle, ve, que es bueno, vos tenés que aportar. Entonces, hasta que un día le dije, bueno, pues yo me voy para hacer la... Porque yo ya venía, entonces yo ya había visto... Ya conocía el terreno. Como era la producción, sobre todo, de pequeños productores. Claro, sí. A eso es una maravilla. Sí. Entonces, eso a mí me ha atraído mucho toda la vida. Y que usted tiene mucho conocimiento, pues, guardia de cámara, nos hablaba de café. Ah, sí, yo fui, yo soy, yo soy ingeniera agrícola. Sí. Y de allá, de la nacional. De la nacional. De Medellín, sí. Y de allá me enviaron a hacer la tesis a CENICAFE. Ya, ya, ya. A CENICAFE. Sí, entonces yo estuve en CENICAFE, vinculada con CENICAFE, más o menos unos seis años. Ah, sí. Primero como tesista, estudiante, pues, que va a hacer la tesis. Luego me quedé investigando más beneficio de café y ayudando en la Fundación Manuel Mejía a capacitar maestros de obra para construir beneficiaderos y productores para enseñarles beneficio de café. Entonces, esa fue una etapa de mi vida que yo la cerré cuando me vine a ser profesora de la Universidad de Antioquia. Claro que sí. Sí, 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 sí. Y ahí ya hice mi maestría en Ingeniería Ambiental y mi doctorado en Agroecología. Entonces, volví a la parte agrícola, al café. Sí. Y conseguimos financiación para esas dos tesis. Entonces, dije yo, bueno, vamos para suroeste. Claro que sí. Y escogimos Andes, primero estuvimos en Tapartó y no fue fácil conseguir un grupo grande de pequeños productores. Entonces, nos dijeron, no, hay que ir a Santa Rita o a Santa Inés. Sí. Y empezamos a viajar a Santa Rita y muy bien, entonces, allá fue donde ya me formé una idea de lo que es el suroeste antioqueño. ¿Cómo se ha sentido acá en este suroeste, en Andes? Como en mi tierra. No me digas, sí, sí. Yo soy de Medellín, pero fabuloso. Estoy muy contenta. Las personas son muy acogedoras. Sí. Son muy trabajadoras. Qué bueno, sí. Muy trabajadoras, me descrestan. De verdad. Yo he estado con diferentes tipos de trabajadores en las regiones, sí. Pero acá tienen un altísimo sentido de pertenencia. Y quedó una base social muy interesante, porque usted mira la base social del Urabá, antioqueño. Sí. Y es una base social de terratenientes con pequeños lugares donde se van asentando los trabajadores, pero no son propietarios. No son propietarios, o sea, faltas y arraigas. Exacto. Y por eso nos enseñaron, y ya después uno fue entendiendo más, que la problemática social y de grupos alzados en armas se origina más fácil en esos lugares donde la persona no tiene sentido de pertenencia por el terruño, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es muy lindo esa condición de ser propietarios, muchos pequeños productores. Y yo creo que con ellos hemos podido ir adelantando un trabajo muy interesante. Interesante eso. Todo este comentario que usted nos está haciendo, pues, me responde algunas inquietudes que tengo sobre ese programa que ha desarrollado la Alcaldía con la Universidad de Antioquia y es el de Sostenibilidad para el Campo. Cuéntenos un poco de eso. Sí, mira, es que el compromiso mío con el rector y ya con la rectoría, porque el nuevo rector se le explicó y él fue compañero mío de la facultad, de la actual, de John Jairo Arboleda, yo le comenté, John Jairo, yo puedo trabajar mostrando verdaderamente lo que es universidad. Yo quiero es desarrollar docencia, investigación y extensión. Y en ese sentido es en el que hemos venido trabajando. La anterior directora también empezó investigación, pero una de las fortalezas mías ha sido la parte de extensión. Fuera de que yo soy investigadora, tengo un grupo de investigación, yo soy la que lo coordino. Eso es ya muy natural entre los profesores de la U. A él que no es investigador, pues, está fregado. Pero traje la extensión. Y la extensión, a mí me la enseñó, fue la Federación de Cafeteros. Allá en Semicafé y en la Fundación. Porque en esa época que yo estuve allá, llegaron expertos centroamericanos en extensión. Debido precisamente a esa connotación que ha tenido la Federación de aportarle mucho a las comunidades. Eso es lo que ha ayudado a que esto funcione como está funcionando. O sea, perdón doctora, este programa de sostenibilidad para el campo, entonces se puede hablar que eso es extensión. Eso es extensión solidaria. Nosotros en la U podemos desarrollar dos tipos de extensión. La extensión normal, que es uno cobrando por unas actividades que se proyectan a una región. Pero en esas predominan los diplomados, que son formaciones de 120 horas, los cursos cortos. Pero en la mayoría de las ocasiones están dirigidos a personas ya profesionales o técnicos o tecnólogos. Sí, sí, sí. Y tenemos otra extensión que es la extensión solidaria. La extensión solidaria es la que se le presta a la comunidad tratando de ayudarles a mejorar, pero puede ser en programas de salud, en programas de capacitación, en programas de asesoría. Por ejemplo, el consultorio jurídico, que es el lugar de práctica de los muchachos de derecho, ha servido mucho como extensión solidaria, porque allí se le cobra al público, pero pues son unos valores muy valientes. Muy mínimos, sí. Exacto. Entonces, esa es la extensión solidaria donde se coloca de parte y parte para conseguir el objetivo. Entonces, con los compañeros de la seccional, con Víctor el comunicador, empezamos a buscar cómo visitar a los municipios para explicarles esa ampliación del portafolio de la U. que ya anteriormente habíamos sido muy encerrados en las sedes o seccionales. Claro, claro, claro. Y que estábamos haciendo un papel muy importante de establecer los programas de pregrado y en el último tiempo algunos de posgrado. Sí, pero no se había avanzado en los otros dos ámbitos, ¿sí? Claro. Y yo digo que para avanzar en esos dos ámbitos la condición de ser profesor es clave, de ser maestro, porque yo considero que soy maestra más que profesor. Sí, sí. Entonces, empezamos a trabajar en extensión y coincidimos con, fuimos a visitar al alcalde de acá, pero ya habíamos visitado al alcalde de Tarso, habíamos visitado, pues hicimos contactos con el de Ciudad Bolívar, con el de Concordia, ¿sí? No es este el único. Ah, ya, ya. Excelente. Lo que pasa es que se unieron intenciones, porque cuando lo fuimos a visitar encontramos que en el tablero del alcalde, en su oficina, que lo hizo es que desde el primer día que se posesionó, había un letrerito en el centro que decía Universidad del Campo. ¿Eh? Nosotros lo leímos, pero seguimos. Sí, sí, sí. Entonces empezamos a exponerle, vea, señor alcalde, nosotros no hacemos docencia, sino investigación, y le contamos que tenemos en este momento 14 grupos de investigación vinculados de la universidad, haciendo investigación en el suroeste. Imagínese. Eso es un avance muy grande. Un impacto grande. Y fuera de eso, le dije yo, y hacemos extensión. Diplomado, y extensión solidaria, donde capacitamos campesinos, y él, entonces, al final... Por ahí le sonó. Me dijo, ¿y usted cuándo se estudió también mi programa? No me diga. Como se dice, cayó como anillo el dedo. Sí, y me dijo, usted tiene una cantidad de temas que a mí me interesan muchísimo. No me diga, sí. Entonces le dije yo, ah, no, pues alcalde, venga, miremos a ver. Y delego en el doctor José María Restrepo. Y él fue el que quedó delegado de sentarse con nosotros, y así lo hicimos. Miramos bien, yo le conté que era un programa, ta, ta, ta. Y al alcalde, yo le había hecho énfasis, al alcalde, aquí lo que hay que bregar es a trabajar en sostenibilidad para el campo. ¿Por qué? Porque el deterioro de los recursos naturales es muy preocupante, debido a que, equivocadamente, debido a la, digamos, a la corriente de producción de la Revolución Verde, se establecieron cultivos intensivos. Entonces al café, de un momento a otro, teníamos un café muy sostenible, y de un momento a otro no, tumbe toda la sombra y coloque únicamente café, a plena exposición solar. Entonces, esto ha generado unos desequilibrios en los recursos naturales, y esos desequilibrios son los que están perjudicando a muchos campesinos en su calidad de vida. En la calidad del agua, en la utilización de agroquímicos. Uno se, vea, yo converso con los de acá, y los campesinos que van a la universidad, y muchos se han intoxicado. Claro, claro. Por la aplicación de agroquímicos. Así es, y, digámoslo así, por la ignorancia en el manejo de todo ese tipo de cosas. Exacto, entonces le dije yo, hay que hacer énfasis en sostenibilidad. Nosotros en mi grupo de investigación trabajamos sistemas agroambientales sostenibles, y trabajamos sostenibilidad en la dimensión social, la ambiental, la tecnológica y la económica. No es solo la de producción, no. Claro, claro. Todas. Todas, todas en conjunto, sí. Entonces, le gustó mucho, y le dije yo, no, alcalde, ya en una segunda reunión, le mostramos que teníamos la propuesta de sostenibilidad para el campo. Y le fascinó, y dijo que ese era el complemento ideal para el proyecto de una hectárea, para la vía, una hectárea para la paz. Pero, doctora, entonces ya los municipios de Ciudad Bolívar, de Tarso, ¿en qué quedó con ellos? En Tarso hicimos dos visitas, pero lamentablemente no tuvieron como ese eco y esos recursos para ellos poderse dedicar. Sí, porque en realidad se necesitan unos recursos. Claro, claro. Nosotros colocamos una parte, pero la alcaldía debe colocar otra, representada sobre todo en la parte del transporte. Y con ellos pactamos que la capacitación iba a ser en la universidad y también en los corregimientos. En el campo, sí. En las fincas, sí. Entonces, estamos haciendo ambas. Y, bueno, ese proyecto lo planteamos para capacitar 250 familias campesinas. No personas, sino familias. Familias. Imagínense. Entonces, es un proyecto fabuloso. Ese proyecto no lo tiene ninguna otra seccional, ni sede de la universidad. Es más, yo a la misma facultad mía le digo, miren, vean, vengan, vengan que esto se puede hacer en muchas otras regiones. Sí, sí, querer es poder. Claro. Interesante. O sea, que, digámoslo así, esto mismo se podría hacer también así con el ganado. Claro, claro. Y tenemos conocimiento suficiente para poderlo hacer en la universidad. Es que no es el hecho de que digan, no, fue que vino la profesora y es ella. No. Nosotros ahí interactuamos de varios grupos de investigación. De los varios de los que tienen investigaciones acá, vienen y dictan parte. Si armamos nosotros el contenido, pero ellos nos acompañan y vienen y dictan ciertas partes de la formación para los productores. Pero es un desafío hermoso, muy lindo, porque uno tiene un grupo totalmente disparejo. Ahí no hay ningún factor. Lo único que los homogeniza es ser productores. Pero usted tiene hombres, mujeres, jóvenes, muy adultos, tiene niños, tiene qué cantidad. Y tu mensaje le tiene que llegar. A todos, sí. Entonces ese es el desafío. Bastante, sí. Para nosotros como profesores eso es un desafío. Pero muy grande, porque es que usted enseñarle a un universitario, listo, no hay ningún problema. Sí, están hablando el mismo idioma, pero con estas personas la cosa es muy diferente. Y se ha volcado y se ha convertido en un proceso en doble línea. Ellos aprenden, pero nosotros también. Mucho, 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 mucho. Entonces ha sido muy enriquecedor, muy enriquecedor. Doctor, una pregunta un poco indiscreta. ¿La conocen más a ustedes en las fincas que aquí en el área urbana? Sí, ya no. Ya, por ejemplo, yo salgo al pueblo y los que me saludan son campesinos. Claro que sí. Profe, ¿cómo está? Vea, vea, tal cosa, tal otra. Sí, sí. Y apenas me miedo y dicen, vea, sí. Doctora, ¿no le faltinó la finquita entonces? Ya estamos en esa. Sí, sí. Pero aquí, en Andes. Claro que sí, claro que sí. Eso está muy bien. Ese es un reto, ¿cierto? Sí, es un reto. Porque es muy bueno. Cuando uno empieza a hablar allí, mire tal cosa, mire, esto se hace así. Y uno dice, bueno, yo hablando tanta carreta aquí. Sí. Venga, pues mírame el aceite. Sí, sí, sí. Entonces yo misma. Y estamos en la tarea. El señor alcalde nos ha colaborado, pero inmensamente, con el gobernador. Porque es que nosotros allí estamos muy estrechos en la seccional. Y no tenemos finca. Entonces yo le dije, le he dicho a todos los rectores, a los dos rectores, yo necesito una finca aquí. Claro, claro. Porque la seccional ya se nos quedó pequeña. Pequeña, sí. Nosotros tenemos casi 800 estudiantes. Imagínese. Y fuera de eso, imagínese que solo tenemos 12 aulas. Y uno dice, pero ¿cómo acomodamos 800 estudiantes? ¿Cómo acomodamos todos ahí? En 12 aulas. Claro, claro. Por eso trabajamos de lunes a lunes. Allá domingos y todo, hay clases. Entonces uno dice, no. No, y el laboratorio nos queda muy pequeño ya. Por ejemplo, yo traje los equipos de laboratorio de mi grupo y no hemos podido casi que ni entrar a trabajar. Porque uno dice, bueno, no hay dónde. No hay dónde. Entonces, el alcalde nos está ayudando con el gobernador y los rectores también, el anterior y el de ahora, a ver si nos pueden conceder un área mayor para poder construir. Y poder tener dónde demostrar. Entonces estamos planteando un centro de investigación para la sostenibilidad territorial del suroeste. Ah, qué bueno. Y que allá podamos tener cultivos promisorios, podamos tener café, agroecológico, una cantidad de tecnologías, pero también ganado. Claro, claro. Yo que trabajé tanto con ganado, entonces digo yo, no, el ganado blanco, lejinegro, hay que traerlo otra vez para suroeste. Porque él es de aquello, se adaptaron, fue acá en la zona cafetera. Sí, sí. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Yo creo que apenas estamos dando los primeros pasos. Los primeros pasos. Muy interesante. Bueno, doctora, estamos hablando todo el programa sobre este programa de sostenibilidad para el campo, pero la Universidad de Antioquia no es solo eso, ¿sí? No. Hay muchas más cosas. ¿Qué programas tiene ofertado la universidad para estos próximos semestres? Mira, nosotros estamos trabajando mucho en la ampliación de la oferta. Porque de las críticas bravas que nos hacen es siempre los mismos programas, profe, pero vea, traigan programas diferentes. Entonces, esta vez tuvimos una oferta muy amplia, tuvimos seis programas para, ofertamos seis para semana y ofertamos como cuatro para fin de semana y cinco virtuales. Y cinco virtuales, sí. Entonces, ya estamos abriendo esa puerta grande de la virtualidad. Y esto es un avance muy significativo porque antes las ofertas eran mucho menores. Más pequeñas, sí. Sí, por ahí vamos bien. ¿Y cuáles pueden, se puede hablar así, puntualizando como los más apetecidos? Los más apetecidos casi siempre son, nos dicen, queremos derecho, queremos administración o contaduría, queremos la parte de... Piden mucho en área de la salud, piden que ojalá ontología, que medicina. Entonces, ellos van pidiendo de esas áreas. Pero nosotros lo que estamos bregando es a incrementar por áreas. Entonces, siempre tener programas del área de ingeniería, así sean virtuales, y la ingeniería agropecuaria que sí es presencial. Tener del área, pues, agropecuaria que es esta. Y ahora se vino uno virtual de gestión de insumos agropecuarios, que lamentablemente no se pudo abrir, pero creo que fue... Pues, hay que irlo promocionando con mayor énfasis. Sí, sí, sí. Siempre del área de sociales, también nos gusta que haya. Y de la parte del área de la salud, es muy difícil traer programas de medicina o ontología, pero no solo por los laboratorios que se necesitan, sino también por las exigencias en las prácticas. Resulta que cuando sale un estudiante nuestro a hacer prácticas, pues, es el área de él la que vigila qué tan pertinente es o no para la formación del muchacho. Sí, sí. Pero aquí, como se practica con humanos, entonces, tienen que ser hospitales que tengan un cierto grado de desarrollo para un nivel... Y por acá no lo hay. Entonces, es imposible. Es imposible. Por eso traemos atención prehospitalaria, porque es como una introducción a esa área de la salud. Es un técnico en atención prehospitalaria y medicina le está trabajando a nivel de tecnólogo, a ver si se puede dejar a ese nivel. Pero para las regiones es muy complicado llegar a tener esas carreras de... Sí, sí, claro. Pero más que todo por, digamos, por la infraestructura que hay. Por la infraestructura regional. Regional, regional. Ese es el problema. Si en Medellín todas las facultades de medicina se tienen que pelear los sitios de práctica. Y, por ejemplo, en la clínica León 13, que es propiedad de la universidad, no solo hacen práctica los estudiantes de medicina a la universidad. Hay de otras. También hay de otras. Entonces, mire, sí, difícil, difícil. Es difícil. Pero el otro renglón por el que estamos trabajando es traer posgrados. Entonces, estamos creando la especialización en café. Sí, esa que inclusive le tenía eso, que qué pasaría con los regresados, qué se va a hacer con ellos. Entonces, hay los posgrados. Ah, excelente. Estamos con los posgrados. Allí hay maestría en educación. Y, bueno, uno dice, por ahí vamos bien. Pero queríamos traer la especialización en café. En Latinoamérica no hay una especialización en café. No me digas. Imagínense. Entonces, la sacamos con la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y la Facultad de Ciencias Agrarias. Pero la impulsamos, fuimos nosotros. Porque dijimos, no, uno va a la cooperativa. Mi gestión se ha centrado mucho en visitar gremios y todas esas cosas. Y logramos, estamos en el punto final, ya está en el ministerio. Para que no la aprueben y esperamos poderla abrir septiembre, octubre, o si no, abrirla en el 2019. Excelente. Bueno, doctora, ya para terminar. ¿Se puede decir que la Universidad de Antioquia en la regional suroeste ha sido un éxito? Pues, eso es lo que esperamos que se diga ahora y se siga diciendo. Sí. Esa es la idea. Y aportarle de manera muy significativa. Hemos tenido ya reuniones con la provincia de San Juan. Los seis alcaldes estuvieron en la universidad. Ah, qué interesante. Y conocieron una serie de programas. Y también tenemos el Comité Universidad de Empresa Estado. Y ahí ya tenemos unos proyectos pactados también con los alcaldes para empezar a desarrollarlos. Y esto nos va a permitir generar y generar proyectos, ya no solo a nivel Andes, sino a nivel de esta nueva provincia. E ir buscando después pasar a las otras provincias para también. Pero ahora tenemos con ellos un proyecto de una plataforma digital de turismo. Ah, qué bueno. Y eso va a ser para todo el suroeste. Interesante. Para que todos los municipios puedan colocar sus ofertas turísticas. Turísticas. Y que esa plataforma la tengamos en español, en inglés, ojalá, en alemán o otro idioma, bien europeo. Sí, sí. Para poder que nuestras ofertas lleguen y traer más turistas, pero que sepan y se puedan ubicar en otros tipos de turismos también. Eso es. Interesante. Doctora, pues se nos acabó el programa y quedaron tantas preguntas. Quisiera invitarla de nuevo ya cuando la universidad esté más grande, ¿le parece? Ah, claro que sí. Y espero verla muchos años más por acá en Andes. Pues estamos como con esa intención. Con esa intención. Sí, sí, sí. Con esa mala intención. No, muy buena. Muy buena intención. Muy buena intención. Bueno, eso está muy bien. Sí, muy bien. televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. Aupan, la televisión de los andinos. 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 Aupan, la televisión de los andinos.